Hola amigos de TechCetera, hoy estamos de nuevo con Alex, él se va a presentar, nos va a contar qué hace en MediaTek y sobre todo qué ventajas tiene para los usuarios la llegada de Dimensity 9200. Hola Felipe, pues primero gracias por la invitación y bueno, mi nombre es Alexander Rojas, soy la persona encargada de desarrollo de negocios de MediaTek para Colombia y Centroamérica y bueno, hoy les quiero hablar un poco de la nueva generación que trae MediaTek, como saben MediaTek está presente en la mayoría de smartphones, soluciones de casa, teléfonos, televisiones, wifi, bueno, miles de cosas, pero en este caso hablamos del Dimensity 9200. Primero, Dimensity es la familia 5G de MediaTek, es toda la gama de chipset que envuelve todo lo que hacemos el 5G y esta es nuestra gama flagship. Entonces este Dimensity 9200 llega para marcar una nueva pauta en lo que hay en el mercado y justamente pues traer innovación en todo lo que se puede hacer a nivel de hardware y software en un equipo premium. ¿Y qué novedades nos trae? Porque ya habíamos visto a su primo, ¿no? El 9000. Así es. Teníamos a su hermano menor o su hermano del pasado, por decirlo así, que fue el Dimensity 9000. Este Dimensity 9200 llega para revolucionar varias cosas y quisiera mencionar algunas de las que revolucionan. Primero, es todo lo que tiene que ver con el apartado de procesamiento. Es un procesador de 4 nanómetros, pero es la segunda generación que tenemos de esta capacidad de producción. Segundo, tenemos muy buena CPU que llega a ser más de 3 GB de velocidad de reloj, que trae muchas innovaciones. Uno de los que a mí más me gustan es el GPU. Siempre hablábamos de una GPU de X velocidad o Y velocidad que se suele usar mucho en las tarjetas de video. En este caso, no solamente hablamos de velocidad, sino también hablamos de desempeño. ¿Por qué? Incluye 11 núcleos. Si ustedes piensan, cuando hablan de una CPU, casi siempre hablan de, ah, tiene 8 núcleos. Pero esta GPU tiene 11 núcleos, es decir, mucho más capacidad de cómputo que una CPU. Trae un factor que vamos a mencionar más adelante, que es el famoso Ray Tracing por hardware, no por software. Ya otro de los aspectos súper importantes que tenemos es Wi-Fi 7. Se ha hablado mucho del lanzamiento de Wi-Fi 7, pero hasta la fecha no se ha encontrado ningún equipo que ya tuviera la capacidad de Wi-Fi 7. Bueno, pues este chipset ya trae Wi-Fi 7 habilitado por defecto y cosas bien interesantes como la velocidad de la memoria y qué tan efectivo va a ser. Así que, en conjunto, es un equipo muy interesante que trae muchas innovaciones. Alex, ¿para qué nos sirve que sea tan veloz? Es una muy buena pregunta. Y cuando hablamos de velocidad, hablamos de velocidad de dos aspectos. Primero, velocidad de procesamiento y después velocidad de conexión. Cuando hablamos de velocidad de procesamiento, tenemos un supernúcleo, que es nuestro famoso núcleo de 3.05 GHz. Este núcleo lo que permite es que tengamos una velocidad muy alta. ¿Para qué? Alguien se preguntará ahí, ¿para qué queremos tanta velocidad? Cuando hablimos aplicaciones muy demandantes, como por ejemplo, juegos de alta definición o, por ejemplo, próximamente vamos a ver que los automóviles tienen conexión con ADAS, es decir, automóviles autónomos o asistidos, pues necesitamos que los teléfonos y nuestros automóviles o nuestros videojuegos reaccionen de una manera muy rápida. Entonces, esto lo logramos con este supernúcleo que llega a más de 3 GHz. Pero se necesita un compromiso. Al final del día, no solamente es que se desempeñe muy bien, sino que la batería dure. Uno de los grandes retos que tienen otras partes de la industria, como Windows, que la batería dure. Pues en este aspecto, Android es muy bueno y lo que nosotros hacemos es que las baterías duren mucho tiempo. ¿Cómo lo logramos? Es un equilibrio sin mucha potencia, pero a la vez diferentes procesadores que consumen mucha menos batería. Y por otro lado, también hablábamos de velocidad de conexión. Con Wi-Fi 7 y el nuevo modem que tenemos de 5G, pues se logran a llegar a estas velocidades ultra altas de descarga y sobre todo muy confiables. No solamente es qué tan rápido es el teléfono, sino qué tan confiable es y este lo es. Alex, hay unas credenciales increíbles y acá debemos hablar de Hyper Engine 6. ¿Qué cambia frente a las versiones anteriores? Es una muy buena pregunta y viene acompañado del hardware. Cuando teníamos Hyper Engine, y vale la pena recordar que Hyper Engine lo empezamos por allá del año 2016, 2017, ya han pasado más de 5 años y ha evolucionado esta tecnología hasta llegar a la versión 6.0, lo que trae son diferentes gamas de ajuste y creo que la más interesante que traemos es el famoso Ray Tracing. ¿Por qué llega Ray Tracing acá? Es por hardware, es decir, no es una solución de software, es una combinación de algoritmos de inteligencia artificial con hardware. Nuestra GPU de SIDA soporta más de 11 núcleos de procesamiento y uno de esos está específicamente dedicado a ser el tema de Ray Tracing, es decir, un núcleo de procesamiento del teléfono está únicamente exclusivo y dedicado a manejar todas las partes de reflejos, sombras y la parte visual del teléfono por hardware, no por software. Así que este Hyper Engine 6.0 mejora muchas de las capacidades que ya tenemos, agrega funcionalidades con Wi-Fi 7, es decir, mejor transferencia de datos, mejor conectividad y permite que al final la experiencia sea mucho más enriquecida. Alex, viendo las credenciales, había un numerito que me llamó la atención mucho y es tecnología de visualización de vanguardia hasta 5K. ¿Cómo es eso? Creo que aquí muchos dirán, bueno, nos están, como dicen en México, chamaqueando y aquí... Timando. Nos están timando. Lo que sucede un poco es que al final del día vamos a cambiar los form factors de los teléfonos. Hemos visto hasta ahora que los teléfonos eran estándar, el formato estándar que tenemos, pero ya los teléfonos se volvieron foldables. Y no solamente tenemos teléfonos foldables, sino tenemos tabletas que pueden soportar hasta dos pantallas, tenemos computadoras que pueden soportar una pantalla y una pantalla adicional. A eso se refiere. Tenemos capacidad de tener doble pantalla, hacer teléfonos flip, foldable, diferentes form factors, no solo para smartphones, sino para tabletas y tener una muy alta resolución de hasta más de 2.5K en cada una de las pantallas. Ya MediaTek se preparó para esta nueva tendencia que cada vez toma más fuerza y los equipos van a ser totalmente foldable con capacidades de extender el uso en cada una de las pantallas con inteligencia artificial incluida. Alex, ¿y todo esto no gasta demasiada energía? De hecho, es muy buena pregunta y sí, efectivamente gastamos mucha energía, pero lo interesante no es gastar energía, sino ser inteligentes en el consumo. A mí me gusta siempre la analogía de cuando compras un automóvil. Nunca compras el automóvil por qué tan grande es el tamaño del tanque de la gasolina, sino por qué tan eficiente y potente es el motor. Este es el caso del Dimensity 9200, lo compramos por eficiencia y potencia. En este caso lo que hacemos es que con inteligencia artificial, el nuevo modem, Wi-Fi 7, el super núcleo que tenemos, más núcleos de procesamiento, pues todo este poder de cómputo se va regulando, no se dispara o se libera en un solo instante o en una sola hora, sino que lo vamos regulando durante el uso del equipo para que al final tengamos horas y horas de duración. Yo creo que uno de los aprendizajes que tenemos de todo este ecosistema de smartphones es que la duración de la batería puede llegar hasta dos días, dependiendo de las condiciones de uso. ¡Wow! Bueno, y con todo esto, ¿cuándo lo veremos en el mercado? Porque pinta muy bien. Pues la gran pregunta es cuándo llega. Tenemos partners que ya están haciendo los primeros desarrollos. Recuerden que primero se anuncia el chipset y posteriormente llega el smartphone. Ya tenemos diferentes partners, no podemos decir temas de nombres por confidencialidad, pero lo que esperamos es que para el segundo trimestre del 2023 ya tengamos productos de esta gama tanto en Colombia, Centroamérica y toda Latinoamérica. Perfecto, muchas gracias Álex.